Mirad que cielo más bonito hoy. Dicen que hay lluvias en todo el país hoy. Por cierto, buenos días a todos y a todas. Bueno, hemos comenzado hace un ratito a caminar. Esto sí que es agradable, a primera hora de la mañana. Me encanta el vuelo de los patos y cuando van en manada. Qué bonito es. Esta es la casa de las aguas de mi pueblo Moncada. Un edificio súper bonito. Ayer fue Corseola, hoy será Serralada Marina. Así vamos alternando paisajes bonitos. Ayer ya visteis que estuve por Corseola. A propósito. Una ruta guapísima. Y bueno, con el fin de seguir conociendo fuentes. En fin, que si no habéis visto el vídeo, ya lo podéis mirar, por gustar la ruta, seguro. Pues seguimos subiendo. Nunca había estado en este punto, ¿eh? Viendo a mi pueblo. Me he visto desde muchos puntos, pero nunca desde este. Y aunque parezca igual, nunca es lo mismo. Seguro, ¿eh? Me he visto desde muchos puntos, pero nunca es lo mismo. Ya no sale el sol por ahí, de frente. Y frente al camino, ahí al final vemos el Puig Castellar, el pueblo de Ibérico. Y qué bonito se ve mi pueblo, desde aquí. Todavía hay niebla por ahí al fondo. Al fondo es Corseola. Y esto no se rara nada. El Bosque de Milaró. Mirad, en esta pendiente, el final es el cielo. ¿Qué os parece? Bueno, ya estamos arriba. Qué bonito, sobre todo, desde las alturas. Bien, ya estamos arriba. Pues esta vez vamos a hacer la circular hacia la izquierda. Iremos por allí. Pasaremos por la antena. Y, por supuesto, por Campiquet. Y como voy haciendo en estas caminotas así, improvisadas, pues el resto de tiempo que me quede ya veremos. Pero a disfrutar del paisaje, güey. Es como una montaña rusa esto, eh. Los jabalíes, ya tienen las botas. Cogemos un tramo de carretera. Pasamos por Campiquet y el campo de tiro. Pasamos por Campiquet y el campo de tiro. Ahí dejamos el antenoide y seguimos. Vamos a bajar por el otro costado. ¡Suscríbete! 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 Tan ricos los magoños Yo estoy comiendo de todos los que pillo por ahí Que algún día mental yuyú ya sabe de qué ha pasado ¡Jajaja! Bueno, ya... No sé cómo lo conozco, eh No sé qué sería esto Pero Fuerte lo era Es una construcción abandonada Bueno, si alguien lo sabe, ya sabéis Ponedmelo en comentarios Está por abajo de Campiqué Entre la Eremita, Perra Reixac y Campiqué Vamos bajando montañita ya Ahora hace poco sol pero el que cae pica Pasa que se está torciendo un poco el día Como ya os he comentado esta mañana Había previsiones de lluvia en toda España Lleveremos No son nubes de agua, es más calima que otra cosa parece Qué lástima de caserón Abandonado Con este entorno aquí De montaña cerca de la ciudad Dentro de poco se lo comerán los hierbajos Y el bosque Bueno chavales, chavalas Ya nos vamos a despedir hoy Ya será hasta mañana Cuidado mucho Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chau! Gracias por ver el video.